hola cómo están bienvenidos a unitecno en este vídeo les voy a mostrar varios celulares huawei que pueden comprar en este 2020 en este vídeo encontrarás celulares hasta lo que es gama media gama media alta y la gama alta de huawei con características muy muy buenas y precios bastante bastante llamativos así que sin nada más que decir comencemos con el vídeo vamos a comenzar con un dispositivo y en este caso sería el huawei nova 5t es uno de los dispositivos más preferidos y que más se recomienda en cuanto a que el gama media alta de huawei dispositivo muy muy bueno y bueno nos encontramos con una pantalla full hd plus de 6.26 pulgadas su procesador es uno de gama alta que en este caso sería el king 980 nos encontramos con 6 u 8 gigabytes de ram y 128 gigabytes de almacenamiento interno en cuanto a su cuádruple cámara trasera es de 48 más 16 más 2 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles esta cámara frontal viene en agujero en pantalla su batería es de 3750 miliamperios con carga rápida de 20 watts y además de eso nos vamos también a encontrar con el lector de huellas a un costado del dispositivo y la densidad de píxeles su pantalla es de 412 si preguntan por su precio anda unos 350 dólares aproximadamente uno de los celulares más recomendados y bastante llamativos para la gran mayoría de usuarios que quiere adquirir un celular huawei continuando con el vídeo seguimos aquí con el huawei p 30 pero vamos a ver las características de este celular gama alta y en este caso contaría con lo que es una pantalla full hd plus de 6.47 pulgadas su procesador es el killing 980 nos encontramos 6 gigabytes de ram con 128 gigabytes de almacenamiento interno o nos podemos encontrar una variante de 8 gigabytes de ram con 128 256 o 512 kilobytes de almacenamiento interno en cuanto a su cámara pues es una cuádruple cámara trasera de 40 más 20 más 8 y una t o f y tenemos una cámara frontal de 32 megapíxeles en cuanto a su batería es de 4200 miliamperios con carga rápida además de eso varias características adicionales es que cuenta con un sector de huellas bajo la pantalla tiene lo que es resistencia al agua ip 68 carga inalámbrica la densidad de píxeles es de 398 y si se preguntan por el precio anda alrededor de unos 900 dólares aproximadamente continuando con la serie p con la familia p de huawei en este caso sería el huawei p 40 pero este nuevo celular que acaba de salir así que bueno este dispositivo cuenta con lo que es una pantalla de 6 puntos 58 pulgadas una tasa de refresco de 90 hercios en cuanto a su procesador es el killing 990 8 gigabytes de ram 256 gb de almacenamiento interno sus cámaras nos encontramos con cuatro lentes traseros cuádruple cámara trasera de 50 megapíxeles 40 megapíxeles 12 megapíxeles una periscópica y una t o f 3d también tenemos una doble cámara frontal de 32 megapíxeles y una t o f 3d además de eso contamos con una batería de 4200 miliamperios con carga rápida de 40 watts también vamos a ver varios varias características adicionales que tiene este juego ip 40 pro como por ejemplo su conectividad 5g el lector de huellas que viene bajo la pantalla un zoom óptico 5x también tenemos lo que es estabilización de imagen contamos con lo que es carga inalámbrica y también nos encontramos con su densidad de píxeles que es de 444 y su precio anda por más de mil 50 dólares aproximadamente unos lugares mil 100 dólares y para finalizar el vídeo con dispositivos de huawei estaba un poco indeciso no sabía cuál meter si un huawei y 9 s o el honor 10 x este bueno es la submarca pero bueno la verdad es que estos dispositivos están un poco pues indecisos en cuál meterlo pero creo que el honor 10 x lo podría meter en otro vídeo distinto ya que también es un dispositivo bastante bastante llamativo pero no es como tan tan como podemos llamarlo tan reconocido está está su marca sólo en algunos países entonces para todas aquellas personas que se les sea más accesible conseguir celulares huawei que honor pues en este caso metería el huawei y 9 s que cuenta con una pantalla full hd plus de 6.59 pulgadas el procesador es el kirin 710 f cuenta con 6 gigabytes de ram con 128 gigabytes de almacenamiento interno en una triple cámara trasera de 48 más 8 más 2 megapíxeles y una cámara frontal es de 16 megapíxeles esta cámara frontal pues sale de la parte superior del dispositivo cuenta con 4000 mil periodos de batería con carga rápida de 10 watts la densidad de píxeles de 391 y este dispositivo su precio anda alrededor de los 300 dólares aproximadamente esto serían los celulares que estaría recomendando de huawei tanto gama media gama media alta gama alta espero que les haya gustado informado recuerden suscribirse para no perderte ningún vídeo de tecnología compártelo con tus amigos para que estén un poco más enterados y si quisieran adquirir un dispositivo de huawei pues aquí estaría varias opciones también así que sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo